Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Parque de la Memoria, en el Partido de Salto, para entregar 93 escrituras gestionadas gratuitamente por la Escribanía General de Gobierno en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alac. El señor Intendente Municipal del Partido de Salto, Ricardo Alessandro. El señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone. Y la señora Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti. A continuación, vamos a escuchar palabras de bienvenida del Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Bueno, buen día. Buen día a todos, a todas. La verdad que es un día muy emotivo. Primero, agradecerle a todos ustedes que se han molestado de venir hasta acá para recibir algo digno como es una escritura. Te agradezco que hayan estado acá. Segundo, agradecerle al querido amigo Julio Alac, de muchos años de lucha, desde cuando eras Intendente, tenerte en nuestro partido. Te agradezco enormemente que estés acá. Después agradecerle, que me pone muy contento, el Ministro de Infraestructura, Agustín Simone, que ya más no le podemos pedir. Después agradecerle a los distintos legisladores que están presentes. A nuestros queridos Intendentes, los que están todos los días en la trinchera. Les agradezco que estén presentes. Lo llevo en el corazón porque fui Intendente toda la vida, el quinto mandato, de decir que sufro igual que ustedes. Agradecerle a la gente de educación que vino y a todo aquel público que se haya acercado a este acto. Demostramos, Agustín, el puente de los mil cuentos, que es ese que está ahí, que ahora sí, desde que vino él, fue una realidad, un puente con un presupuesto de 77 millones de pesos que está en el 70 o el 80% de avance. Pero no decirle solamente eso, Agustín, porque ya le digo qué puedo pedir, porque tenemos tres rutas. La 32 próxima a empezar. La 31, recorriendo los distintos organismos de la Constitución. Caminos de Campo, hay 17, 18 kilómetros de Caminos de Campo que va a ser el segundo en la provincia de Buenos Aires, con alteo, alcantarillado nuevo, apostamos mucho a la producción y con un estabilizado, con una emulsión que se va a probar en salto. Después dos canales que eran históricos en salto, que no se empezaron, uno de 76 millones de pesos y otro de 20 millones de pesos, que también nos ha dado el ministro. Es decir que son muchas las obras, no solamente hidráulicas, no solamente de vialidad. Hay máquinas de vialidad trabajando, hay máquinas de hidráulica trabajando. Estamos tanto trabajando acá. Bueno, no nos podemos quejar acá. Pero esto se puede, teniendo un gobernador como el que tenemos, que lamentablemente hoy no vino, que Axel Kicillof, algunos lo critican. Pero realmente está todos los días en la trinchera también. Y se puede por tener un presidente y una vicepresidenta como la que tenemos. Esta es la realidad de las cosas. Y esto se puede, que a lo mejor uno que es más viejo ya todavía no lo entiende, pero ahora estoy como empezando a entenderlo, a pesar que por ahí me reniego de algunas cosas. Cuando trabajamos todos juntos. Esto se puede cuando coordinadamente trabajamos juntos. Municipio, distintos referentes de la comunidad, de la comunidad por supuesto del frente de todos, y todo el pueblo en general. Todos nos ayudamos mutuamente para que el pueblo siga creciendo. Es decir que estamos a pleno, estamos bien, no le pijoteamos al trabajo para nada. Tengo un equipo de trabajo sólido. Agradezco a Camilo, a mi hijo, que está todos los días al pie del cañón. Agradezco a los concejales que me dan un apoyo incondicional. Agradezco a todo el equipo de trabajo del Departamento Ejecutivo, y agradezco a los distintos legisladores que se acercan a Salto para aportar su granito de arena. Y por supuesto a ustedes, muchachos, a los dos ministros, les agradezco profundamente. Mucho más tengo para decir. El tema de vacunación es perfecto. El que se queja como estamos trabajando en vacunación, están equivocados. Primero era una toxina, después era otra cosa, ahora se quiere vacunar todo el mundo, ahora se ha transformado en un infierno porque yo me vacuno, yo me vacuno, yo me vacuno. Pero la vacuna viene, y está viniendo como tiene que venir, y los turnos se están dando como se tiene que dar, la región sanitaria está trabajando como tiene que trabajar, y es así como estamos funcionando. Es decir que los turnos están funcionando, no tenemos problema. Ojalá vengan 20 millones, dice, de alguna marca ahora. Estamos contentos. Las cosas funcionan. Por eso, decirle al pueblo de Salto, y decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires, si me está escuchando, que las cosas funcionan. Y se han puesto, en un año de pandemia, este gobernador y este presidente han puesto muchas cosas en orden, y van a poner más cosas en orden. Y esta es la realidad. Los que los otros no pudieron en cuatro años, y ahí les agarra el veneno, y mañana salen, mira lo que dijo el cura, esto y lo otro, pero los que no hicieron en cuatro años, ellos, nosotros lo hicimos en un año. Gracias, Ministro Simón. Gracias, Ministro Alac. Gracias a todos ustedes por estar en Salto, porque estamos contentos. Es un día de algarabía para Salto. Bienvenidos a todos los que han venido. Muchas gracias, señor Intendente de Salto. A continuación, los vamos a invitar a compartir un video, en el cual el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, nos envía un saludo. Bueno, buenos días a todos y a todas, ahí por Salto. La verdad que tengo que disculparme, porque iba a estar hoy con ustedes, acompañándolos en este acto de entrega de escrituras, del programa Mi Escritura Mi Casa, y no pude ir por motivos de agenda, pero bueno, los acompaño a la distancia, y ahí va a estar Julio Alac, nuestro Ministro de Justicia, quien es el que está a cargo de este impresionante, maravilloso programa, que consiste básicamente en reconocerle un derecho, aquel que tiene la casa, la vivienda, pero no pudo acceder a algo tan básico como el título de propiedad. El título de propiedad permite disponer completamente de la casa propia, para venderla, también para dejarla a quienes lo sucedan, como herencia, obviamente para conseguir un crédito. La verdad que en la provincia de Buenos Aires hay 800.000 propiedades sin escritura, y cuando llegamos al gobierno, nos propusimos con Julio resolver esta cuestión. Este año lo vamos a hacer en toda la provincia con 60.000 escrituras, y ahí obviamente el que recibe la escritura, después de haber accedido a esto tan importante que es su casa, se le soluciona un problema, y se le reconoce lo que es suyo, y de una manera correcta. Así que simplemente estamos haciendo lo correcto. Obviamente lo hacemos gratuitamente con la Escribanía General de la provincia, lo pusimos a disposición, a recorrer toda nuestra provincia, y en salto también aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo, a mi compañero Curita, que debes estar en el acto, y que si no fuera por vos, por tu trabajo, esto sería imposible, porque son ustedes los que hacen el esfuerzo más grande, territorial, para llegar a cada uno y a cada una de los y las bonaerenses que tienen esta dificultad, y que nosotros venimos a resolver. Se acabó, se acabó, el hecho de que las escrituras sean inaccesibles, y esto es porque hay un Estado presente. Muchas gracias al señor gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Seguidamente vamos a proceder a la entrega de seis escrituras en representación de las familias beneficiarias del programa Mi Escritura, Mi Casa. Invitamos en primer lugar a recibir su escritura a Fleitas Fernando. Va a ser entrega de la escritura a Fleitas Fernando y su familia. El señor Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Invitamos a continuación a Quilisi Livia. Va a ser entrega de esta escritura a Quilisi Livia el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. Invitamos ahora a recibir su escritura a Salvaña Ismael. Va a ser entrega de la escritura a la señora escribana general de gobierno, Paula Sidoti. Seguidamente recibe la escritura la señora Cuello Adriana. Entrega la escritura el ministro Agustín Simone. Invitamos a continuación a Barnabich Marta. Recibe la escritura de las manos del Intendente de Salto. por último, vamos a invitar a recibir la escritura a Parra Elizabeth. Va a ser entrega de esta escritura el ministro Julio Alac. y agradecemos a Parra Elizabeth. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. Buenos días a todas y a todos. Querido Intendente Municipal de aquí de Salto, Curita Alessandro, querido Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Agustín Simone, querida escribana Mayor de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Paula Sidoti, queridos intendentes municipales de la segunda sección electoral de la provincia, legisladores, diputados provinciales, senadores provinciales, diputada nacional, autoridades de municipios y vecinas y vecinos de aquí de Salto. Hoy es un día de gran alegría para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si bien escucharon recién el saludo desde esas pantallas del Gobernador, el Gobernador anoche, hasta anoche, quería estar acá con ustedes y hasta anoche estuvimos hablando de su presencia aquí para entregarle las escrituras, pero le surgieron estos momentos de gran trabajo, cuestiones impostergables con el Gobierno Nacional y no pudo estar, pero les garantizo que era voluntad del Gobernador estar acá y desde acá los saludamos también al Gobernador con un aplauso y agradecimiento por impulsar este plan de que a todos los bonaerenses se les pueda dar la posibilidad de tener su escritura de la casa. Quiero agradecer especialmente también el trabajo que ha hecho el municipio de aquí de Salto con este gran intendente. No lo digo como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, sino como ex intendente municipal de La Plata. Fuimos intendentes en la misma época y les puedo garantizar sin error equivocarme que desde el retorno democrático desde 1983 casi han pasado 40 años y en estos 40 años D'Alessandro el Curita ha demostrado ser uno de los mejores intendentes que ha dado la Provincia de Buenos Aires. Por eso ha sido cinco veces reelecto y es una gran alegría que hoy estemos hoy aquí en este acto. Y aparte tiene una virtud que es agradecer. Agustín Simón reactivó esta obra de los puentes como primera obra de su gestión de infraestructura, de la inmensa obra que está haciendo Agustín en toda la provincia. Y el Curita lo primero que hizo fue agradecer y eso habla bien de su humildad y de su capacidad de trabajo. Y en cuanto a Axel cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre miramos los números de las viviendas de la provincia y de las escrituras. Esta provincia tiene 17 millones de habitantes. Es casi el 40% de la Argentina. ¿Saben cuántas viviendas tenemos en la provincia? 5 millones 200 mil. En esta gigantesca provincia. En los 135 distritos. Pero ¿saben cuántas casas como era la de ustedes estaban sin escriturar? 800 mil. 800 mil familias que tenían el techo pero no tenían la felicidad plena porque sabían que les faltaba la escritura. Y solamente al que le falta la escritura sabe la angustia que se tiene por no tener la escritura. La angustia de la incertidumbre, la angustia de tener temor a perder la casa, la angustia de no poder salir en garantía para un préstamo para comprar un lavarropa, una heladera, un televisor, no la puede ofrecer en garantía. Y la angustia también de que cuando uno tiene un bien, cuando la familia tiene una casa, ¿qué es lo que quiere? Dejársela a los hijos. Y sabe que sin la escritura no se la puede dejar a los hijos. No puede, no forma parte de los bienes de la sociedad conyugal. Por todo eso el gobernador cuando asumimos ¿qué nos dijo? Ponga la escribanía de gobierno con función social a escriturar las viviendas que no tienen escritura. Y ahí, bueno, nuestra escribana de gobierno ha hecho una gran tarea y quiero agradecerle a los municipios que tomaron este programa Mi Escritura Mi Casa como propia. Han puesto a trabajar junto a la escribanía de gobierno y quiero agradecerle también a la escribanía de gobierno pese a la pandemia se llevaron adelante procesos de escrituración para 60.000 familias de la provincia de Buenos Aires que este año van a recibir la escritura. Pese a la pandemia salieron a juntar firmas, se juntaron con los municipios en un trabajo integrado y hoy podemos decir que estamos en condiciones que el gobernador de la provincia que tanto le preocupa la tranquilidad de los bonaerenses esté en condiciones de entregar estas 60.000 escrituras. Y vamos a ir por más porque la pandemia nos puso restricciones. El gobernador lo hizo y muy bien de proteger la salud de los bonaerenses. En esta provincia de 17 millones de habitantes el COVID era un riesgo muy grande. El sistema de salud que recibió era un sistema muy deficitario. Para 17 millones había 800 camas de terapia intensiva. 800 camas para 17 millones. Y el gobernador lo sacó adelante con una gran voluntad de trabajo. Incluso durmiendo pocas horas por día cosa que poco se sabe. Contando camas diariamente. Y hoy podemos decir con orgullo que la provincia con el apoyo del gobierno nacional pudo manejar perfectamente la emergencia de la pandemia y estamos saliendo de ella con un plan de vacunación gigantesco que se está aplicando muy bien muy bien en toda la provincia de Buenos Aires a través del gran ministro de salud que tenemos que es Goyán. y como bien lo resaltó nuestro amigo intendente el Curita se está aplicando en forma impecable. Por todo eso estamos muy felices de poder estar hoy aquí en Salto y nos hubiera gustado que este Axel estará en otras oportunidades. Acá en Salto se van a entregar 360 escrituras. Esta es la primera etapa y se van a firmar 195 escrituras más para que casi 700 familias de Salto puedan tener regularizada su situación. Disfrutar plenamente de la casa estar tranquilo que nadie les puede tocar la casa y el día de mañana dejársela a sus hijos. Muchas gracias a todos feliz día para todos y para todas. Muchas gracias señor ministro y de esta manera damos por finalizado el presente acto a todas y todos muchas gracias y que tengan muy buenos días. Les vamos a pedir que no se muevan de sus lugares por favor a continuación el señor intendente de aquí de Salto Ricardo Alessandro va a hacer una entrega de presentes a las autoridades. Va a recibir en primer lugar de las manos del intendente de Salto el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alac. A continuación va a recibir presentes también del señor intendente de Salto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Agustín Simone. Seguidamente va a recibir su presente de las manos de Ricardo Alessandro la señora escribana general de gobierno Paula Sidotti. Realizada entonces esta entrega de presentes los vamos a invitar a continuar con la totalidad de la entrega de las escrituras. Muchísimas gracias a todos.